El Ministerio Público imputó hechos criminales al exminomio presidencial en el caso denominado Cooptación del Estado. Según hipótesis, ellos lideraron una estructura criminal dedicada a captar fondos de forma ilegal para financiar de esta manera su campaña electoral. En el caso Cooptación del Estado, el Ministerio Público imputó los hechos criminales al exminomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Según la hipótesis del MP, lideraron una estructura criminal que se dedicó a captar fondos de forma ilegal para financiar su campaña electoral. Los fondos fueron dados por contratistas a cambio que Pérez y Valdetti, al asumir la presidencia, les otorgaran diversos contratos millonarios. La cual estaba dedicada a cometer varios ilícitos, entre ellos el financiamiento electoral ilícito, el provecho pasivo y el abado de dinero que funcionó en Guatemala desde el año 2009 hasta el 16 de abril del 2015. Para ello, usted se unió al Partido Patriota y en la campaña electoral en la que junto con Fernando Pérez Molina se postularon como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por la agrupación política de la cual formaron parte, captaron fondos para la campaña política, ingresándolos a cuentas de fuera de control del partido y ocultándolos de la auditoría del Tribunal Supremo Electoral como vicepresidenta de la República. En el año 2013 y hasta abril del 2015, aceptó y recibió, de manera víctima reiterada, objetos de valor peculinario por una suma superior a 5 millones de mensajes. Así que, como usted administró, invirtió y ocultó, miles pobres y coales y otros funcionarios públicos y personas particulares le entregaron en conjunto como regalo de cumpleaños durante los años 2012-2014. Estos hechos anteriormente han sido imputados por eso suficientes en el final del abado de dinero de los sentidos. El exabogado de Roxana Valdetti, Mario René Cano, dijo que no pueden imputarle el delito de asociación ilícita, diciendo que conoció a la exvicemandataria desde el 2015. Yo no he pertenecido a ninguna estructura desde el año 2009 hasta la presente fecha. Yo conozco a la señora Roxana Valdetti Elías bajo una exhibición personal que le hacen ahí en Casa Presidencial y en ese momento llego a cubrirla. Es imposible que yo haya podido trabajar toda vez que yo me gradué en el año 2011. Y los servicios prestados con ella son a partir del año 2015, más o menos a mediados del mes de abril. Entonces básicamente la acusación o la sindicación que se me hace de una asociación ilícita, pues definitivamente para nosotros carece de fundamento. Nuevamente el exmandatario Pérez Molina criticó el trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional. Hoy solo al Partido Patriota le están imputando campaña ilícita, que se sobrepasó, que hubo doble contabilidad. Pero y los otros partidos que participaron. Entonces, ¿por qué se están dedicando y se están focalizando solo a un lado? Yo le pregunto a la fiscal y le pregunto al comisionado, ¿cuál es el odio? ¿Tiene un odio contra mí? Bueno, entonces que agarren contra mí. Pero aquí hay un montón de gente inocente que quiso participar y sin hacerlo. Entonces, si ellos tienen algo personal, que lo hagan, pero que no sigan dañando al sistema. El juez contarlo del caso, Miel Ángel Gálvez, aplazó la diligencia para la próxima semana. Algunos sindicados declararán ante el juzgador para defenderse por los señalamientos en su contra.